que se titula La fidelidad de Dios dura siempre, mirada de fe al siglo XX de 26 de noviembre de 1999 y dice me gusta mucho este documento porque está hecho en el espíritu del Magnificat aquel documento es un canto de alabanza a Dios por los dones de Dios del siglo XX un canto de gratitud y de aliento para la esperanza y en este contexto dice, recoge él la frase de San Ignacio a lo que me refiero que están las constituciones de la compañía de Jesús pero que recoge el corazón de los ejercicios espirituales de San Ignacio porque la compañía de Jesús porque la iglesia dice, decía el carcenario propio entonces no se ha instituido con medios humanos por eso no puede conservarse la iglesia ni aumentarse con ellos con medios humanos sino con la mano omnipotente de Cristo Dios y Señor nuestro por eso es menester en él solo poner la esperanza la esperanza de que él haya de conservar y llevar adelante lo que se dignó comenzar para su servicio y alabanza y ayuda a las ánimas solo en él la esperanza esto puede ser un lema para resumir el espíritu del nuevo papá solo en Dios está la esperanza él ha comenzado la iglesia y él la llevará adelante por eso no hay lugar para la desesperanza puesta aquí la base y por eso no hay lugar para el orgullo ni para poner la confianza en los medios humanos y comienza a continuación explicando el principio y fundamento de los ejercicios la indiferencia le decía a los bispos españoles ustedes han de ejercitarse en la indiferencia la indiferencia espiritual es igual pobreza que riqueza salud que enfermedad vida larga que vida corta honor que deshonor lo único que nos interesa es el amor de Dios y la esperanza en él y ante eso todos estos medios son iguales me da igual solo quiero elegir lo que conduce para mayor gloria y alabanza de Dios nuestro Señor solo en él la esperanza y de ahí se deriva la indiferencia el amor a la pobreza la fortaleza de ánimo para aguantar los oprobios y los menosprecios y el querer la cruz de Cristo no sé si se ha explicado por qué creo que todavía no se ha explicado oficialmente por qué el Santo Padre ha elegido el nombre que ha elegido pero yo aventuro creo poder aventurar es una aventura ya ven ustedes que en esta tarde las aventuras pues y las imprevisiones pues son las que están pero no creo equivocarme si él está pensando en San Francisco de Asís que fue un ejemplo para San Ignacio de Loyola San Ignacio de Loyola se convirtió de querer el honor del mundo y las riquezas del mundo al ver la figura de San Francisco y de Santo Domingo si San Francisco ha hecho esto ¿por qué yo no? si Santo Domingo ha hecho esto ¿por qué yo no? esta fue la pregunta del comienzo de la comprensión de San Ignacio si San Francisco vivió en la pobreza espiritual basada en el amor a Dios ¿por qué yo no? es posible que sea este el motivo porque el Papa quiere poner solo la esperanza en Dios y vivir la humildad y el desapego a los bienes del mundo la pobreza espiritual que se basa en la riqueza del amor a Dios yo creo que no puedo decirles mucho más ni tengo mucho más que decir sino que renovar y el desapego a Dios Gracias. Gracias. Gracias.